Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al llego, que en el cielo no podemos ver, por aunque no es con las cosas, alentándolo al dios bien. ¡Las banderas argentinas arriba! ¡Todas las banderas argentinas! ¡Mira arriba! ¡Cuánta emoción, cuánto orgullo, cuánto sentimiento argentino! ¡Arriba! ¡Toda la bandera! ¡Mira alto, Mira alto! ¡Mira arriba! ¡Vamos, muchachos!